Dimitri Bivol anuncia cuatro posibles rivales para su regreso al ring y es que el manejador de Bivol quiere que Bivol tenga su pelea con Artur Beterbiet para el mes de julio pero antes de esto quiere que Bivol tenga una pelea de preparación para llegar mucho mejor con la pelea con Beterbiet de esta manera Vadim Kornilov el manejador de Bivol reveló los nombres de los posibles rivales para Dimitri Bivol en su regreso al ring comentó el manejador de Bivol en este momento estamos muy cerca de cerrar una fecha para la segunda mitad de diciembre o comienzos de enero y los nombres posibles para que Bivol tenga su pelea de regreso estaríamos hablando de que se habla de Rabidogé Kalatzin quien ya peleó con Artur Beterbiet aunque fue noqueado tiene una marca de 28 victorias 28 por la vía del knockout y dos derrotas otro boxeador del que también se habla es Ronald Garil el boxeador que mandó a la lona a Benavides con el que peleó dos veces y las dos peleas las perdió con un récord de 23 victorias 18 por la vía del knockout y tres derrotas aunque el manejador de Bivol no sabe hasta qué punto están las negociaciones con Ronald Garil está en la lista de posible rival para Bivol otro rival posiblemente sería Hamed Elviali con un récord de 23 victorias 18 por la vía del knockout y una derrota en la que fue noqueado y como última opción estaría Lyndon Arthur quien tiene una marca de 23 victorias 16 por la vía del knockout y una derrota en la que fue noqueado aunque el manejador de Bivol Vadim Kornilov manifestó que la mayoría de estos boxeadores de estos nombres parecen estar un poco en su zona de confort y no tienen interés de pelear con Bivol así que lo que se está esperando es que Mashed Run vea quien de estos nombres está realmente interesado en pelear para anunciar la pelea y el regreso de Bivol que podría ser en el mes de diciembre o hasta el mes de enero manifestó el manejador de Bivol